No es Purim, es Pesach, seguimos de fiesta. Miren esta mesa espectacular, todo para el segundo Seder Challenge. Pesach enreda de un proyecto espectacular de este año raro y lindo. Queremos que vos, si tenés ya el segundo Seder de la noche del 20 de abril, el sábado de la noche de Pesach, te sumes a esto. Y si no lo tenés armado, pensalo, güey, con este kit que te vamos a dar. Miren, esta la que hará el platón de Pesach. Velitas para encender. Estas servilletas que dicen Muzzletop con Matzot. ¿Qué más? Ah, esto espectacular. Lo traje en una valija lleno de Israel. Miren, un cubre Matzot, un guarda Matzot alucinante. Esto para poner la Ficoman. Una cosa de locos hermosa sobre la Ficoman que va con stickers para los niños. ¿Qué está faltando? Uh, una ruleta. Una ruleta de Pesach para que los chicos pinten y aprendan. También para el segundo Seder Challenge. Nos falta la agada, una agada espectacular diseñada que la estamos trayendo en la imprenta. Todo esto con una clase que vamos a dar para quien quiera venir este sábado a las 18.30 en el club en Maccabi Nord, porque lo hacemos todo en conjunto, la que y la con Maccabi. Y esto hay que hacerlo, hay que anotarse en el link que figura acá abajo. Sumate. Ese día sábado a la noche encima vamos a estar en red. Así que vamos a estar viendo qué pasa en tu casa, qué pasa en la mía. Súmeses todos. Esto es Second Seder, Segundo Seder Challenge. Pesach en red 2019. Centro de Israelita. Maccabi Nord, Hansamea. Maccabi Nord, Hansamea.